Gran peligro Corre en los pequeños del Jardín de Nillos Francisco y Madero, ubicado en el casco antiguo de Puerto Morelos, donde estos alumnos se ven obligados a tomar sus clases con el riesgo de sufrir algún accidente, ya que las paredes están a punto de colapsar debido al salitre y a la falta de mantenimiento del edificio. Padres de familia denuncian indignados las condiciones deplorables en que se encuentra este plantel, que las autoridades municipales a cargo de Laura Fernández tienen en total abandono, con una estructura muy desgastada. Las autoridades del plantel educativo, por su parte, alegan que han hecho todos los oficios y trámites ante la Secretaría de Educación, pero siguen a la espera desde hace más de un año, cuando se comprometieron que durante las vacaciones de diciembre harían los arreglos. Pero para las autoridades es más importante hacer obra pública para tratar de ganar votos que la integridad de los pequeñitos. ¡Gracias!